BASIC CONVERSATIONS, EPISODIO 82 CONVERSACIÓN 1 Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Pau, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy un poco frustrada. Tenía un proyecto para fotografiar los edificios más curiosos de la ciudad, pero lo dejé hace un tiempo y ahora ya no sé cómo retomarlo. ¿Por qué? ¿Qué se te complica? Pues ya no recuerdo cuáles edificios había fotografiado y cuáles no. Podrías hacer un recorrido por la ciudad y así refrescar tu memoria. Podrías llevar un mapa y una lista de los edificios que quieres fotografiar. Esa es una buena idea. ¿Tú me acompañarías a hacer el recorrido? Por supuesto. Me encanta caminar por la ciudad y además puedo ayudarte a identificar los edificios que ya fotografiaste. Súper. Gracias por tu ayuda. Me siento mucho mejor ahora que sé que tengo un plan para retomar mi proyecto. Conversación 2 Pau, feliz año nuevo. ¿Cómo te sientes acerca de este nuevo año? Feliz año nuevo, Diego. Pues estoy emocionado por lo que pueda pasar. ¿Y tú? También estoy emocionado. Tengo algunas metas que quiero cumplir este año. ¿Tú? Sí. Quiero seguir mejorando mi arte y quizás tomar algunos cursos en línea para aprender nuevas técnicas. Esto suena genial. Yo quiero empezar a hacer más ejercicio y quizás intentar correr un maratón. Ah, suena genial. Sí. Yo creo que este año va a ser increíble. Totalmente de acuerdo. Conversación 3 Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Nervioso por volver a clases después de tanto tiempo? Sí. Un poco nervioso, pero emocionado a la vez. ¿Qué clase vas a tomar? Voy a tomar una clase de literatura inglesa. Me encanta la literatura y hace mucho que no tengo tiempo para leer. Suena interesante. Yo voy a tomar japonés. Me pone nervioso porque hace tiempo que no lo practico y me preocupa no acordarme de muchas palabras. Ay, no te preocupes. Seguro te irá bien. Oye, ¿y cuándo empiezan las clases? Creo que empiezan en dos semanas. ¿Estás lista para volver a la rutina del semestre? Ahorita sí, pero seguro en un mes me canso de nuevo de la presión y la carga de trabajo. Sí, me pasa igual. Nunca había pasado tanto tiempo sin ir a la escuela, pero seguro nos irá bien. Ten un buen regreso a clases. Gracias, Diego. También tú. Nos vemos. Conversación 4 Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Estoy bien también. Gracias. Oye, te quería contar. Por fin voy a volver a leer un libro que había dejado a medias hace unos meses. Genial. ¿Qué libro es? Es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Ah, ese es un clásico. ¿Por qué lo dejaste a medias? La verdad es que no tuve mucho tiempo para leer por trabajo, pero ahora tengo un poco más de tiempo libre, así que voy a retomarlo. Me alegra. ¿Qué te está pareciendo el libro hasta ahora? Me encanta. Es una historia romántica muy interesante. Y la forma en que Austin escribe es simplemente maravillosa. Sí, es cierto. Austin es una gran autora. ¿Cuánto tiempo crees que te tomará terminar el libro? Pues, depende de cuánto tiempo tenga el libro, pero espero terminarlo en un mes. Bueno, cuando lo termines, me cuentas qué te pareció. ¡Disfrútalo!